Hola amigos, si se quiere es de Kenike.com, bienvenidos a una entrevista más y hoy tenemos a Nadia Sánchez, fundadora del CHIIR, que nos va a comentar todo lo que viene en el mes de octubre para las mujeres, para las emprendedoras, para aquellas personas que quieran proyectarse, que quieran aprender y ser red. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Bueno Nadia, estamos en octubre, un mes muy fuerte también para la fundación, por todo lo que se viene, pero quisiera que nos contaras qué precisamente se viene para aquellas mujeres que están pensando ya comprar ese tiquete de barranquilla y estar con ustedes ya a final de este mes. Bueno Mafe, como sabemos el mes de octubre también es el mes de la lucha contra el cáncer de seno y la prevención contra el cáncer de seno y también llamamos el mes del empoderamiento femenino y elegimos para llevar por primera vez el She is Global Forum, uno de los eventos más grandes de la región y de Latinoamérica para la mujer. ¿Y qué podemos encontrar? Barranquilla va a vibrar, va a ser un carnaval literalmente de empoderamiento. Tenemos 276 speakers, de los cuales el 75% de esos speakers van a estar en barranquilla con una agenda representada de 34 países. Así que por tres días del 28 al 30 de octubre nos vamos a inspirar, a conectar, a impactar, no sólo presencialmente sino también virtualmente con un foro que trasciende y llega con un mensaje muy clave no sólo para cerrar este gran mes sino también para dar inicio a grandes acciones que comprometan la equidad de género y lo que llamamos este año es el poder del cambio y eso vamos a encontrar en este foro que realiza la fundación She Is. ¿Por qué es tan importante la creación de She Is a Woman Business dentro del marco de todo este evento? ¿Por qué es tan importante? Y cuéntanos qué más va a tener porque si bien no sólo es para hablar de empoderamiento sino también para crear red, hacer networking. Cuéntanos más de la importancia de este momento tan único para cientos de mujeres que en barranquilla, como dices, van a tener todo un carnaval. Bueno, el She Is a Business Woman es uno de los espacios más importantes para generar no sólo como tú dices ese networking sino también hacer y generar acciones que permitan ir más allá de lo que llamamos ese empoderamiento femenino hacia acciones de equidad. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar panelistas de altísimo nivel, vamos a tener el lanzamiento en exclusiva del primer libro de buenas prácticas de equidad de género en Colombia que la Universidad de los Andes junto a She Is ha desarrollado para 25 grandes empresas. Vamos a tener presidentes y vicepresidentas de grandes empresas como es Banco de Bogotá, Argos, entre otros y sobre todo la presencia de la vicepresidenta de la República de Costa Rica, FC Campbell, en un discurso de apertura en estos almuerzos de negocios. También tendremos todo ese caso de éxito que ha sido She Is en Perú y para que más mujeres se involucren en Latinoamérica. Entonces dentro de estos almuerzos ¿cuál es nuestra principal iniciativa? No sólo conectar la región sino lanzar precisamente esos grandes espacios como es el primer libro de buenas prácticas y cómo es intervenir y practicar obviamente diferentes acciones con empresas o bancos, organizaciones que están comprometidos. Tú ahí dices que vas a hacer, pues te va a dar con usted el libro buenas prácticas. ¿Cómo fue crear este libro precisamente para cientos de mujeres? ¿Qué va a hacer? Esa guía, ese paso a paso precisamente para entrar en todo el mundo del emprendimiento, de los negocios, de empoderarse precisamente desde sus propias ideas y también ayudando a las comunidades. Mafe, yo creo que el desarrollo de este primer libro en Colombia nos llevó con la universidad más o menos un año y medio de investigación, de desarrollo. Elegimos 25 organizaciones de todos los sectores en Colombia, empresas nacionales como empresas pues multinacionales y lo que quisimos es dar ese mensaje como tú dices para que más mujeres, empresas y organizaciones puedan generar el conocimiento de las buenas prácticas de equidad de género. Antes de hablar de equidad de género es un tema que se convertía en obligatoriedad, en cumplir unas cuotas. Hoy el tema de equidad de género para las organizaciones, las empresas, las mujeres, es un tema del ADN y este libro no sólo va a poder intercambiar las buenas prácticas, lo que esta información hace años era información confidencial que digamos entre las empresas, mujeres y organizaciones no se podía conocer, hoy hace parte precisamente del compromiso como organización que más organizaciones conozcan y más empresas conozcan esas buenas prácticas de equidad de género. Ya el tema de la equidad no es una competencia sino todo lo contrario, deben ser prácticas relevantes para que esas mujeres se inspiren, para que sepan que también hay unos nichos de crecimiento, no hay unos techos de cristal y también para que las organizaciones que no han entrado precisamente a esas prácticas de equidad de género empiecen a conocer las buenas prácticas que otras organizaciones están realizando para lograr precisamente disminuir esa brecha y que más mujeres tengan oportunidades no sólo de ascender, de conocer, de crear oportunidades en las organizaciones sino también de practicar precisamente esas buenas acciones hacia la equidad. Me llama mucho la atención y lo voy a leer aquí sexualmente, es sobre la participación, bueno, dentro de este libro está la participación igualitaria, el pacto global para el empoderamiento de la mujer. Si bien estas palabras pueden sonar como un poco diferentes para muchas personas, en tus palabras, ¿cómo se lo podría traducir a cientos de mujeres que dicen como wow, eso me llama la atención, yo quiero hacer parte de este pacto para el empoderamiento de la mujer y tener más participación, no como tú lo dices, como una cuota, sino realmente que se valoren las ideas de las mujeres. Así es, Mafe, yo creo que lo que mejor define en el momento en que logramos unir todos los sectores, porque esto fue un cuadrado perfecto de la academia, el sector público, el sector privado, la sociedad civil y cooperación internacional, entonces lograr unir estas organizaciones para una iniciativa como estas, es precisamente la esencia de un pacto, cuando hablamos de un pacto global por el empoderamiento de la mujer, la mejor descripción es pasar del discurso a la acción, ¿y cómo pasamos del discurso a la acción? Uniendo estos actores y generando este primer libro que es una herramienta que les permite a ellas conocer lo que llamamos esas buenas prácticas de equidad de género, porque aún en la actualidad hablar de equidad de género no es un tema constante, muchas organizaciones no saben que es equidad de género, y yo creo que esta herramienta y este libro va a permitir no sólo conocer esas prácticas y que ellas sepan cuáles son esas grandes oportunidades que las empresas están realizando para llegar a cabo con ese crecimiento y el compromiso para que más mujeres estén, no sólo en juntas directivas, en el club del 30%, sino también ingresen al mercado laboral, entonces hablar del pacto global por el empoderamiento de la mujer es llevar del discurso a la acción, la unión de todos los sectores con un fin objetivo, y ese fin único también es crear conciencia, liderazgos conscientes hacia la equidad de género, iniciando por este primer libro que será el primer tomo, llegaremos a un segundo tomo donde también evaluaremos y posicionaremos esas buenas prácticas desde el sector público, entre otros. Bueno, inclusive siento que este libro podría llegar a las universidades y a las chicas que desde muy pequeñas están haciendo sus emprendimientos y que les podrían servir para un futuro. También me gustaría que habláramos, no solamente es She's a woman, She's a woman's business, sino también She's Gala. Cuéntame acerca de cómo hacer este reconocimiento a mujeres y que sin duda va a ser un ejemplo a seguir y que prácticamente este mensaje va a resonar entre otras mujeres que quieran tener ese reconocimiento y más que tenerles ayudar a las mujeres y a las comunidades. Claro que sí María Fernanda, digamos desde la fundación She's y desde su comité directivo, desde las organizaciones que hacen parte del comité directivo como lo es ONU Mujeres, ProMujer, Fundación TAP, Reconoce a diferentes 21 organizaciones de Latinoamérica, decidimos premiar y reconocer a 13 mujeres en diferentes categorías por su labor y su impacto en la sociedad. Entonces vamos a reconocer 13 mujeres que se hayan destacado en la política, en la educación, en cultura, en religión, en deportes, en salud, el premio a la mujer rural y diferentes ámbitos para exaltar no sólo la labor que están haciendo, sino que se conviertan en esas role models. Así que esta noche va a ser una noche de gala de alfombra morada donde se entregarán los awards. Nuestra anfitriona invitada será Belki Arizala, quien en mano de ella y de diferentes organizaciones se hará la entrega oficial de esta noche de premiación a 13 mujeres, no sólo de Colombia, sino de Latinoamérica, que se han destacado en estas áreas. Cuéntanos detalles de cómo fue la elección, porque si bien hay muchísimas mujeres que hacen y construyen país y tienen un rol de empoderamiento, de ejemplo, a seguir cómo fue esta decisión de escoger 13 mujeres y así mismo resaltar lo que hacen otras mujeres y que digan, yo quiero estar ahí. Yo creo que lo más importante y el reto que tenemos como organización es visibilizar y potencializar a todas esas mujeres y organizaciones que están haciendo cosas maravillosas por el empoderamiento de la mujer. Estas aplicaciones estuvieron abiertas durante todo el año y cerraron el 10 de octubre y realmente los perfiles que aplicaron fueron unos perfiles maravillosos que están trabajando también en territorio, mujeres médicas que se enfrentaron a un contexto y un panorama mundial como lo es el COVID-19, entre otros. Y dentro de cientos de aplicantes por categoría, ya el comité, digamos, se encuentra en ese proceso final de selección de ganadoras para llevar a cabo en esta noche de premiación. Realmente fue un momento difícil porque hay unos perfiles maravillosos, de verdad, que no conocíamos y yo creo que para esto sirve estos awards, esta noche de premiación, para conocer los perfiles de esas mujeres que están haciendo cosas interesantes y que transforman sociedad en los territorios. Y eso nos permitió estas aplicaciones de los premios de conocer a esas mujeres invisibles, emergentes, pero que están transformando la vida de más mujeres en sus contextos. Bueno, con todo lo que tú me cuentas, ¿qué más viene a futuro? O sea, estos premios si bien son anuales, ¿qué más hay para decirle a las mujeres que listo, no, no pudieron postularse en esta aplicación, sino que están diciendo listo, yo espero, al otro año, ¿qué más viene con la Fundación CIS y todo este trabajo que hacen de manera, pues, con las organizaciones, con las empresas, inclusive con la academia, ¿qué más puede seguir con la Fundación CIS? Mafe, yo creo que este foro es, digamos, un punto de encuentro de todas las iniciativas que se vienen realizando, pero más allá de todo el año, estamos en constante movimiento para esas mujeres que incluso aplicaron y no quedaron, yo creo que el hecho ya de ser parte CIS se debe convertir en ese movimiento que empoder y visibiliza a todas las mujeres y hagan parte de nuestros programas, de los diplomados de innovación y emprendimiento, de los programas de educación, de fortalecimiento productivo, que vuelvan a aplicar a los premios del próximo año, y yo creo que todo esto se debe convertir en un movimiento CIS, donde ellas se reconocen y se sienten identificadas con lo que está haciendo la Fundación. ¿Qué se viene? Yo creo que el año entrante, saliendo también de este contexto un poco de la pandemia, la Fundación tiene previsto más de 17 proyectos para mujeres y niñas emprendedoras en todo el país, seguir con los proyectos en alianza con la NASA, seguir empoderando a niñas en acceso a educación STEM, los observatorios y las casas de mujeres, donde se pueden capacitar precisamente para emprender o para acceder al mercado laboral, y un sinfín de programas que ellas pueden acceder, pero sobre todo pueden hacerse visibles a través de nuestra organización, de quién es ella, y por eso yo creo que el foro este año toma relevancia en el momento de identificarnos como un movimiento global que visibiliza y empodera a cientos y miles de mujeres con cosas maravillosas que están haciendo, para que se unan también a las acciones que desde la Fundación estamos realizando para este año y para el año que viene. Perfecto, sin duda es una tarea que no solo se queda en un mes, sino que es transversal a todo el año, pues pues esperamos que sea por muchos años más. Y unas últimas preguntas. Así es. ¿Cómo ha sido estos meses? Porque es muchísimo trabajo, pero ¿con qué palabra puedes decir? La creación, el montaje, tiene absolutamente todo hecho para este foro, los premios, la gala, todo. Bueno, yo creo que te lo puedo escribir en una palabra y es desafío. Estos meses han sido un desafío constante, pero como organización y como equipo, nuestro diario vivir es un desafío por las organizaciones y mujeres con las que trabajamos. No hemos parado de trabajar ni en pandemia ni durante la pandemia. Salimos de un programa de la NASA para seguir de una vez con el foro y yo creo que el desafío más gigante es volver a encontrarnos presencialmente, pero también lograr llevar ese mensaje de poder del cambio y de reactivarnos. Que organizaciones crean en la fundación, que las empresas crean en el propósito de la fundación y se unan a uno de estos foros, pero no solo a una unión de un foro, sino con acciones a largo y mediano plazo. Por eso, cuando tú me preguntas que en qué palabra lo puedo escribir estos últimos meses, desafío. Porque ha sido un desafío que nos ha llevado a todas, digamos, al límite de nuestras capacidades y de poder poner en disposición todos nuestros talentos para hacer la realidad, pero sobre todo un desafío de convencer a las organizaciones la importancia de grandes eventos como esto y de dar a conocer lo que está haciendo la fundación. Y obviamente todos los sectores, el desafío que se una el sector privado, el sector social, el sector cultural, el del periodismo, o sea, lograr converger todos en un mismo punto es un desafío. Por eso yo creo que esa es la palabra que más nos identifica, pero la que más nos hace trabajar más fuerte para que dentro de ocho días precisamente tengamos a cabo este foro.